bienvenidos a primer contacto bienvenidos a zombie night terror un juego de estrategia en el cual controlamos a los zombies es un juego de zombies y bueno estrategia acción se podría decir una aventura también porque tiene sus puntillos un poco así narrativos pero básicamente es un juego de estrategia y puzzle podríamos decir y su particular como ya he dicho es que en vez de enfrentarnos a los zombies somos nosotros quien controla a los zombies curioso por lo tanto recuerda un poquito las mecánicas a clásicos como lemmings solo que en vez de encontrar esas simpáticas criaturas pues aquí controlaremos a los zombies y habrá zombies pues con diferentes tipos de habilidades y con ello pues tendremos que ir avanzando en los niveles haciendo uso de cada habilidad de cada zombie no vamos a tener un primer contacto con él el juego está disponible en pc en el switch así como teléfonos móviles y comenzamos nuestra aventurilla y como veis tiene un pixel art muy chulo y aquí elegimos nivel de cuántos como lo hemos jugado tenemos este primero y vemos que luego habrá unos cuantos más stretch of rage digamos que un homenaje convencido o algo y móvil night terror objetivo contamina tres humanos para matar a otros 14 y aparte un desafío que es carnicería mata a todos los humanos ok entiendo que este sea el objetivo y esto ya es algo opcional que podremos hacer para darle más vida al juego y querer sacar pues un 100% no no vamos a verlo aquí nos explica los controles mutar el personaje de seleccionar mutación seleccionar mutación aunque abrir menú y cambiando de un personaje a otro así como de tener y mover cámara y acercar y tal vale zombi night terror me gusta el vaya que locura de peri me dan ganas de mordisquear lo todo mordisquear si morder y masticar lo pillas todo lo que pillo es que parece que estás colocado que te has metido romeo es esta nueva sustancia te libera la mente y literal me quedan tres a qué esperas pasada vale pues aquí ya volvemos a objetivo y parece que se toman eso contaminar transforma humanos en zombies pero algunos humanos son inmunes vale seleccionamos esto y vamos a ir contaminando y con ello se irán convirtiendo en zombies podemos aumentar así y desplazarnos por aquí vamos a contaminar este y vemos que se va liando aquí no y vamos a hacer las que me chino y bueno ahí van todos terminar vamos a ver cómo se deformen creo que bueno aquí falta podría seleccionar zombies no vamos a ver si rompen esa puerta aquí tendría que haber contaminado uno de hecho podría repetir el nivel vamos a ver vale es que no rompen eso sé cómo podría repetir a ver detener el tiempo lanzar rápido no sé si podría repetirlo carnicería fallido vale aquí sí que ya nos da la opción de repetir entonces vale he pecado de pecar de usar las dos jeringuillas ahí hay juntas entonces la idea sería una aquí y que vaya haciendo ahí esta de china se convierte en zombi va ahí contaminando otro sería este que ha hecho perfecto y aquí se van a comer a estos y aquí voy a hacer a este como como están ahí de asustados madre mía vaya a caer de china como se los comen y completamos entonces ahora sí ni sería conseguida ok pues avanzamos caray sí que es una tele grande qué hace aquí enciéndela enciéndela tú salen ahí las noticias le puedo dar aquí estamos en directo en el centro de la ciudad donde se cree que comenzó la infección algunos testigos piensan que los extraños cambios en la gente son debidos a una partida defectuosa de una droga casera lo estamos investigando quédense con nosotros Gabriel Fox TNT News ok ahí viene un zombi este tiene un alma así que oh joder por eso estoy tan muerta de cansado he estado más caro el romero contaminado y ahí se la comerá y aquí no me ha dejado manipular ahora sí vale veo que si le doy aquí ah ok subiría y esto sería para que rompa vale ahora lo tardará un poco en venir pero vamos guiando ¿no? un poco nos va haciendo un poco el tutorial objetivo propaga la plaga de drogatas matando a 22 humanos desafío asesino perfecto mata a todos los humanos sin perder ningún zombi complicado eso ¿eh? vamos a por este nos está pegando madre mía ya mal mal asunto porque creo que podríamos pausar sí vale entonces esto sería reiniciar nivel vale tengo que quitar esto quiero reiniciar ¿por qué no puedo reiniciar? hay que mantenerlo hay que mantenerlo vale es que la idea sería este lo contaminamos porque tiene un arma este también parece que tiene un palo y este también así que este fuera este fuera ostras no sabía que se tuviera también un arma vamos rompiendo aquí vamos aquí necesitamos hacia allí bueno esperar vale tengo más para contaminar no me fío de este voy a ir a por esos vale en principio eso no tiene nada y ahora tendríamos que hacer que baje ¿no? hay que mantener esa vayan bajando y ahí darán la vuelta y tendrán que ir aquí y romper esto y aquí tenemos este que tiene un arma así que este fuera entre ahí a ver sabes como a ver si van llegando los otros está curioso estos tienen bastante creo que voy a hacer escabechina aquí con este tipo o no vamos a hacer la sin ¿eh? pero ¿por qué entras ahí? que te van a bajar no puedo subir no puedo subir hacia arriba me han quedado esos vivos vale entonces es que he gastado mucho bueno voy a gastarlo igualmente porque los subvers tenemos un poquito niveles y tal pero te pica el jugo en verdad te pica querer hacerlo mejor eso me gusta tengo que seguir trabajando en esto estoy muy cerca eh Einstein tu romero está dejando hecho una mierda a la gente ¿por qué quieres que la gente pierda la cabeza? se llaman ensayos clínicos bueno con arma ¿has oído hablar alguna vez del proceso científico? punto listo yo os digo que las cosas se están poniendo difíciles ahí fuera aquí está mi nueva fórmula de alto esto mejor mejorada ya está preparada muajaja si pues aquí controlamos los zombies vale parece que podemos romper esto y entrarán por ahí tengo un arma entreten los metros escapo al final el número puede al final el número puede ¿qué ha pasado ahí? he muerto me los ha atrapado ¿esto qué es? el overlord es un super zombie que puede controlar los movimientos de otros zombies interesante ¿y aquí podemos darle? hay evil fox desde el escenario del brote con la última hora poco a poco vamos conociendo más sobre el comportamiento de los zombies algunos conocidos como overlords parecen tener la capacidad de controlar a otros zombies como descelebrados generales de este implacable ataque parecen dirigir a sus pálidos secuaces hacia el camino de la mayor destrucción evil fox znt news vale entonces ahora podemos poner uno de estos ¿no? ¿y qué hago? ah sería este vale ¿y qué haríamos? no entiendo a ver me voy a matar he muerto tengo que hacer algo con el overlord ese ¿no? pero le tarda mucho vamos a ver si me aclaro ahí está el overlord vale vale vamos a ver entonces ahora yo podría hacer así a ver si funcionaría vale con ello escapa si o no parece ser que sí ¿no? vale y esto hay que observar ¿vale? como es un juego así rollo estrategia hay que mirar muy bien lo que hacemos y hoy tenemos esto para romper y esto para girar si vale aquí tendré que poner un overlord porque este tío me va a poner seguramente que caigamos aquí y aquí hay algo más momento voy a romper esto y esto también lo romperemos creo que así sería correcto vamos a hacer así que rompan eso esto esto no sé qué hará o sea sacrificar vale porque podemos sacrificar ah porque no puedo hacer que que el overlord eh cambie de dirección una vez que pone la dirección parece que se queda ahí permanente ojito con eso entonces hay que tener claro que tipo provoca una epidemia y mata 25 humanos que cuenta los hijos de droga secreto desafío drogata vale ojito con esto eh por ahí venimos nosotros con nuestros zombies y nos toca observar hay bastante aquí tenemos jeringuillas bastante bastante cositas ¿no? hay que vigilar con los que van sobre todo armados hasta que no seamos una gran cantidad ¿no? vale en principio es que este me la va a jugar aquí ¿o qué? me interesaría llegar aquí uy aquí hay minas aquí hay minas ¿eh? tendré que bajar cuando tenga más imagino vale pues vamos a ir sí en principio vamos a ir por aquí arriba que vayan comiendo no sé si van a romper la puerta directamente así que lo que voy a hacer es que me los envíe desde allí sí creo que es lo correcto ah mira pues no pero si quedan ahí atrás dos vale entonces ahora este ya siquiera lo tenemos que destruir no 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 en verdad no tenía que hacer el sopo que tenía podré bajar luego sí luego hay opciones para bajar de momento está bien está bien o sea que no pero está bien vale ahora me interesa subir aquí arriba matar a estos y a estos así es posible y aquí me pone tres entiendo que sea por peso se caerá esto entiendo debe ser algo así vamos a romper esto y voy a ir subiendo por aquí los zombies vamos a romper no sé que lo vean rompiendo por ahí esos que se suman también está asustadísima lo que extraña ahí que haremos por eso por eso tengo que romper eso vale y ahora aquí sí esto sí que es importante como decidí que sois perdedores o sois ganadores parece que están aquí haciendo un discurso es que a veces es complicado ver el que lleva arma ese parece que llega una pistola y a su vez ese también parece que la lleva o este pero no lo distingo del todo ojito con eso necesitaría ya los zombies por aquí bueno podría ir primero a saco por aquí y luego y luego bajar por aquí tendré que sacrificar uno dos tres cuatro cinco zombies cinco zombies me tendría que llevar por ahí bueno creo que si meto todo voy a dejar que bajen todos porque cuanto más vayan de golpe mejor bueno y ahora vienen más así que si ves tenía esos dos tienen con suerte no van a poder con todos conmías ahí pegando a copo es que eso es un problema voy a hacer una cosa voy a dejarme no que bajen todos a la subida vamos a ir por aquí eso es quiero llegar hasta ahí hay que no había dado romper aquí disculpar vale vamos a ir a por esas minas y luego ya iremos a por la parte de arriba ya estos con las armas es que han dado por saco ahora caeréis malditos los zombies podrán con todo pero temprano llegarán vale veo tres armados bueno eso no nos ha quitado ostras pero es un problema que me quite tantos de golpe es un problema que me quita demasiados entonces la idea sería vale creo que la idea ya sé cuál sería si me quita tantísimos de golpe de momento voy a comerme a estos está bien puedo comerme incluso esos ay se me ha olvidado a este se me ha olvidado a ese espero que no lo maten continúe la infección vale ya tenemos un par más ahí perfecto esto lo quitamos abrimos aquí y que se coma todo esto esto lo podemos romper primero que vayan allí esto no se puede romper hay algunas cosas no sé por qué eso es que directamente ya la rompen vale vamos a poner estos y aquí es donde tengo que tener cuidado ahí no como si le daba a romper ah no le daba a romper ahora vale ahora cuando vuelva y voy a ir por ahí y voy a ir por ahí abajo bajaremos por ahí eso es ya no lo llevamos por aquí a esta gente porque esta vez lo voy a hacer de otra forma ¿cómo? ¿en serio? ¿en serio? ¿no? ¿no pueden entrar aquí? ¿qué me dices? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? voy a ir con este y que bajen e irlos bajando a uno a ver si se comiera este en un principio la idea es esa ir mandando de uno vale perfecto esto es lo que yo quería ahora vamos a poner a este hacia allí que vayan subiendo puede que alguno más podamos subir por aquí esto lo voy a eliminar ha venido ahí un par juntos no quería eso si pudiera separarlos un poquito ha hecho algo ahí raro por eso es complicado bueno así ya me vale realmente así ya me vale porque ahora ya debería poder acceder ahí con estos zombies y empezar a hacer aquí destrozo ¿no? mira que se escapa ¿no? ok estos que vayan subiendo y ahora es el momento y ahora es el momento de ir enfrentando a gente vale así que estos tienen armas tengo que hacerlo este aquí también a su vez a su vez este también y creo que creo que ya estaría yo creo que he infectado más o menos todos los recuerdo que he visto que más o menos podían hacer todo ello esto que vayan subiendo esto de aquí no me puedo controlar es por eso soy robero así esto es el principio no parece que estén armados no me voy a enviar los iPhones no me peso amigo vale se me están cayendo aquí todo el rato así que tengo que poner este este aquí porque si no no me terminan de subir y todos estos tienen que morir de hecho vais a morir ahí se lo voy a comer vale aquí voy a tener que hacer así bueno se me han escapado ahí algunos en contra del hijo está muy chulo el juego está muy muy divertido vale que está la caja fuerte lo abrimos y nos llevamos todo cuidado con la mezcla de explosivos abrir la caja fácilmente pero es muy inestable la trataré como si me jugara la vida realmente se la juega no vaya vaya bueno bueno y aquí el objetivo sería propagar la infección más allá del control del CDC y mata a 18 manos y el desafío prohibido aparcar vale aquí vemos los zombies llegarían aquí vale voy a necesitar que vuelvan que vuelvan este se queda como villano como diciendo pero por qué se pira si tenemos la jeringuilla este tiene arma que tipo de arma por eso parece una porra vale solo me da uno hay que pensárselo muy bien porque estos tienen pistola estos tienen pistola a lo mejor esto es algo nuevo que me podría ser útil no quiero gastarlo con el con el de la porra vamos a ir a por el así ahora que van varios este es algo loco algo no si si que es un arma bueno entonces fuera no 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 que fuera un arma eso como este va armado lo que voy a hacer es esperar un poco antes de abrir esta puerta y que se le tiren ahí a saco todos muerte horrible por zombies por muchísimos zombies o sea, todos los que tengo ahí se los voy a lanzar al amigo, ya está asustado está intentando romper eso que supongo a lo mejor me dejan romper, porque veis tiene marcas ahí un nuevo zombie o alguna nueva mutación sí, sí me ha quitado dos, pero aquí nos hablará aquí April Fox con inquietantes novedades algunos zombies parecen haberse transformado en bombas andantes cuyas explosiones causan graves heridas a las personas, además de daños estructurales a todo lo que les rodea la policía insta a la población a evitar el contacto directo con cualquier zombie especialmente si hacen tic tac soy April Fox ZNT News vale, pues tenemos zombie explosivo ¿qué es esto, no? hostia, lo que pasa es que me van a matar mis zombies el daño puede ser grave de cara a mis zombies así que ojito este ya sería más y efectivamente vale, entonces aquí lo que podría hacer es es que claro, si supongo a este es que voy a perder zombies voy a perder mucho zombie no me he interesado lo que voy a hacer es una cosa voy a ponerme este, el overlord voy a dejar que pase alguno ah no, no hace falta ni quedar este overlord mira porque si hago así bueno, lo que pasa es que le da mucha vuelta ¿no? es un poco coñazo pero puedo ganar tiempos ¿me queréis para estos? son banda bueno, así ya me vale bueno, aquí sí que voy a necesitar el overlord porque si no la he perdido va a ser bastante ahí eso es y ahora explotamos este aquí y vamos el overlord creo que puedo seleccionar con con esto sí con tecla numérica puedo cambiar lo de aquí abajo ¿veis? vale ojito con esto a ver hay mucho mucha alma veo ahí creo que lo suyo ah, vale hay pasadizo por aquí podría ir por aquí abajo esto es lo que me interesa vamos a hacer eso porque si no nos van a hacer escabechina vamos hacia ahí en serio debería dejarme me los voy a dar a todos mirad ese plano tíos bueno visto el éxito lo que voy a hacer es ponerme un overlord aquí y ya está ha rebotado y todo ahí la temería un balagunda ahí podría explotar es un es una víctima más nos interesa adentro la temería directamente no me la piques ahí ahí todo andas y demás madre mía se han matado he he tardado mucho ¿váis a abrir esa puerta? no ¿en serio no abrir esa puerta? lo vemos así y ya está vale entonces ahora hacemos una jenguilla y sería este de aquí no puedo parece que no puedo enfrentar a ese ¿quién está? ¿quién está? vale voy a intentar bajar por aquí pero no puedo subir no puedo abrir ahí ¿me la han matado? ostras este era bastante complicado pero no sé por qué no me deja infectar a este pues estoy un poquillo fucket ¿eh? me estoy jodido a ver este suelto podría mandarlo aquí que rompa esto ha sido un poco fastidio ahora tengo tengo que esperar puedo lanzar esto más rápido no sé ahora el tiempo van viniendo por ahí bueno esta partida no ha salido muy bien vamos no se los cargan tío no había visto ya estos tíos misión detenida oye pues está muy chulo el juego de atlap aquí ya no sale lo que tenemos así digamos con todo conseguido y tal y bueno pues está está muy bien este zombie night terror la verdad zombie night terror ya habéis visto yo creo que con esto ya nos hacemos una idea ¿no? de cómo es este tipo de juego juego de estrategia de ir pensando un poquito cómo organizar como ya los zombies y la verdad muy entretenido me ha gustado mucho además si te gusta el género zombie pues eso ayuda a ganar puntos ¿no? y además eso la originalidad de no ser el típico juego de zombies ¿no? se sale de la vertiente típica de enfrentarnos a zombies y en esta ocasión pues eso controlar a los zombies y además hacerlo de una manera bastante estratégica y pensando en cómo superar los niveles que ya habéis visto que tienen su su carnaza ¿no? en cómo se desarrollan en en que arte un poco también qué tipo de personajes suelen estar armados qué tipo de armas llevan porque al principio si es verdad que por el tipo de pixelar que tiene puede costar apreciar un tipo de arma antes pensaba cómo no tenía una porra y realmente tenía una escopeta y cosas de ese estilo también administra muy bien el tema de las jeringuillas ¿no? he visto que son bastante eliminadas eliminadas tío limitadas y tiene sentido ¿no? tiene sentido para así organizarte tú mejor qué personaje puedes infectar y hacer mayor destrozo ¿no? prioritariamente seguramente vas a ir por un tipo que tenga un arma de fuego y a raíz de ahí ir infectando el máximo posible y expandirte por diferentes puntos me ha gustado mucho la verdad es un juego para jugar realmente más de forma más tranquila ir pensando tomándote tu tiempo pausando viendo la situación y y controlando mejor todo el tema ¿no? pero bueno yo creo que la partida que hemos tenido aquí ya nos ha servido para hacernos una una idea a ver si el juego es de vuestro lado de vuestro agrado perdón en mi caso pues sí me ha gustado bastante y nada más lo dejamos aquí nos vemos en el próximo capítulo de primer contacto un fuerte abrazo y hasta la próxima